cordial saludo chicos soy la docente sandra carmona y hoy les hago una primera entrega de varios que vamos a tener atendiendo a la comunicación virtual encontrarán entonces cada semana una parte del tema o tips que serán de gran utilidad a la hora de hacer uso de nuestra creatividad bienvenidos a la primera parte sobre el color imagino que te has preguntado qué es el color es la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo según la longitud de onda de estos rayos pero calma te lo explico más sencillo el color es sólo una percepción visual proviene de un fenómeno físico óptico y newton nos lo explica muy gráficamente el experimento atravesando un prisma triangular con un rayo de luz blanca lo cual le sorprende mucho al ver que el rayo de luz se fragmenta en lo que llamamos el espectro electromagnético o sea en toda la gama de colores por lo tanto veremos dos tipos de teoría sobre el color el primero el color luz este corresponde a la síntesis aditiva del color el ojo humano está compuesto por tres conos y bastones que son las células fotosensibles que nos permiten ver y cada uno es sensible a un tipo de luz roja verde y azul la suma de estos tres colores da como resultado la luz blanca a esta fusión se la denomina síntesis aditiva como ejemplos tenemos las pantallas de televisión monitores y el cine como segunda teoría está el color pigmento este corresponde a la síntesis sustractiva del color por otra parte cuando manejamos colores de forma habitual no utilizamos luces sino tintas lápices de color marcadores entre otros en este caso de lo que estamos hablando es del color pigmento y cuando hablamos de este nos referimos a la síntesis sustractiva es decir de pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer a la luz blanca parte de su composición espectral como ejemplos tenemos plastilina colores acuarelas entre otros bueno chicos eso fue todo por hoy pero quédense conmigo para continuar navegando por el mundo del color hasta una próxima entrega